La economía en los últimos años no se entiende tanto con los modelos y las previsiones como con los datos reales. Y los datos, por más que algunos se empeñen, son hoy un aval a las políticas del gobierno de España contra la crisis energética y económica en la que nos hallamos inmersos. España es, según Eurostat, el segundo país de la Unión Europea que más ha reducido su déficit público en el último año. Es el segundo país con la inflación más baja de la eurozona donde menos ha crecido en el último año y el cuarto en el último mes. Y España es, sobre todo, vanguardia en el desarrollo de las políticas económicas a nivel europeo. Fuimos los primeros en recibir el desembolso de los fondos europeos, los que más crecemos de la Unión Europea y los que impulsamos el tope al gas. La excepción ibérica que ahora nos coloca entre los países europeos que menos pagan por su energía. Y todo con una presión fiscal tres puntos inferior a la media europea, casi cuatro puntos por debajo de la zona euro. Y con una extraordinaria noticia que hemos conocido, hoy tenemos más personas trabajando y el paro se reduce como nunca antes en un mes de octubre. Frente a los que pronostican y desean un apocalipsis, nosotros seguimos a lo nuestro. España avanza y en esa senda seguimos. La plusja. La plusja. La plusja. La plusja. Gracias por ver el video